Para velar por el interés superior de la niñez, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, junto con autoridades del gobierno local, llevaron a cabo la Jornada por la Justicia y los Derechos de la Infancia hacia la Reforma en materia de adopción. Yo presenté ya desde el 10 de octubre una iniciativa para ver cómo podemos realmente lograr sacar una ley en materia de adopción para la Ciudad de México y existe ya, bueno, está la federal, pero tenemos que ver cómo la armonizamos para que quede para todo el país. Bueno, primero es garantizar el interés superior de la infancia, que realmente las niñas y los niños puedan gozar de los derechos que establece la Constitución, tanto al cuidado, a la educación, a la alimentación y que no se queden solamente en una aspiración de buenos deseos. En materia de adopción, el derecho es del niño, no el derecho de los padres a tener niños, el derecho del niño a ser cuidado y a tener condiciones dignas donde crecer. Al encuentro promovido por la diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Lilia Eugenia Rosbach Suárez, asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino, Mauricio Tave Echartea, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, la legisladora por Morena, Valentina Batres Guadarrama, así como la directora del Sistema Integral del Desarrollo de la Familia en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Local, Nachely Ramírez Hernández, todas y todos con el objetivo común de apoyar con su experiencia a una reforma en materia de adopción que permita agilizar los trámites burocráticos y garantizar el bienestar de las y los menores. Es un asunto de gran trascendencia porque queremos que exista un marco jurídico que proteja a la infancia, pero también le brinde oportunidades de tener un hogar. Para nosotros es muy importante no solamente que nos inviten, sino que interactuemos, que conozcan los puntos de vista.